Para el terno, para el terno que está grabando, la primera versión de Tomayo. La faldera de hoy, el fin de semana, la plana de hoy, esta mañana, suena con ser de verdad, suena promesa para la playa. Suena con ser de verdad, suena promesa para la playa. Suena con ser de verdad, suena promesa para la playa. Suena con ser de verdad, suena promesa para la playa. Suena con ser de verdad, suena promesa para la playa. Suena con ser de verdad, suena promesa para la playa. Suena con ser de verdad, suena promesa para la playa. Suena con ser de verdad, suena promesa para la playa. Suena con ser de verdad, suena promesa para la playa. Suena con ser de verdad, suena promesa para la playa. Suena con ser de verdad, suena promesa para la playa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!